hola aquí mostrándoles un vídeo más aquí estamos mostrándoles que tenemos café tenemos café tenemos tres palos de café les voy a mostrar como mostrar este es uno tenemos este otro aquí está no está está verde todavía está verde todavía está verde les voy a mostrar esto vamos traer el otro aquí está otro está verde todavía está verde tenemos otro pequeño aquí un pequeño pequeño pequeñito tenemos muchos hijos aquí miren así que el que quiera un palo de café sólo dígame yo lo voy a llegar pero el más importante es este miren qué rindo tenemos café este café se llama caturro este es caturro miren cuando yo cortaba café a mí me gustaba me gustaba chupar ve mi papá me regañaba me decía que me iba a poner bofo de tanto chupar café pero no lo hacía caso estaba chamaco miren café caturro hay varias clases de café hay uno que se llama el que más hay es indio le dicen café indio que es el palo grande grande y hay uno que se llama hay uno que le dice en lance que es grandísimo el grano así grandísimo como un como una marola porque porque ese ese no la máquina no lo agarra la que lo expulpadora miren amigos yo cortaba café yo era profesional en café yo me cortaba siete galones de café siete ocho y para la casa así que les estoy mostrando este cojollito me gustaba agarrarlo cuidado con la hoja decía mi padre así que si les gusta el vídeo denle like suscríbanse suscríbanse así que que aquí estamos mostrándoles este vídeo espero que les guste esta es parte de la naturaleza si les gusta el vídeo denle like suscríbanse cuando vayan a cortar café no le hagan así no mucho hoy es mucho hoy es sólo el rojito prácte 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 sólo el rojito vea sólo el rojito el verde se deja para que vuelva a madurar y después vuelve a cortar se les quiere cuídense bye 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 y y y y Gracias por ver el video.